Estamos de regreso y tenemos información con Rosemary Ávila. Ella pues está viendo prácticamente otra arista, otro punto de la noticia que hemos estado hablando con frecuencia y es de los ataques a los taxistas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son sus miedos, sus temores? ¿Qué piensan ellos de este riesgoso trabajo que ellos ejercen todos los días? De estas labores que durante muchos años les ha servido para llevar alimento a sus hogares, para sostener sus familias, pero ahora pues a cada rato estamos viendo que los matan. Fíjate que según un estudio que realizaron recientemente, entre los 10 trabajos más peligrosos del mundo, en el puesto número 9 estaba ser piloto de bus y de taxi en Guatemala, específicamente en Guatemala, según una investigación que estaba viendo en Infobae hace algunos minutos. Y precisamente por este temor, por ese miedo, es que nuestro equipo investiga, habla con los taxistas, con este gremio que se está viendo afectado de tal manera. Así que nos vamos directamente con Rosemary Ávila. Rosemary, muy buenos días. Adelante. Gracias compañeros, buenos días. Y a través del tiempo hemos observado los distintos problemas en el caso del transporte colectivo. En este lugar estamos en la calzada Roosevelt, en donde hemos observado cómo es que las personas se acumulan en esta estación para lograr abordar los buses urbanos y de esta forma llegar a su destino. Es una problemática que se registra diariamente sobre esta ruta. Es bastante común que las personas se acumulen en las distintas paradas para poder así abordar uno de estos buses. Pero hay que mencionar que la solución para muchos es utilizar un transporte alterno. En este caso podemos mencionar los taxis. Pero hay que tomar en cuenta el riesgo que ahora se corre abordando todo este tipo de unidades. Recordemos que ya esta mañana se ha informado sobre un ataque armado que se ha registrado en contra de uno de estos pilotos de este tipo de transporte. Y es por eso que el riesgo continúa siendo latente. No solo para los taxistas, sino también para las personas que utilizan este tipo de servicio que es bastante arriesgado, como ya lo mencionábamos. Es bastante común esta problemática. Y vamos a preguntar por acá. Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Queríamos consultarles. Ustedes como taxistas, ¿el riesgo está latente? Sí, un poco. Sí, porque aquí sabe que uno está en riesgo en cualquier momento. Pero aquí haciendo la lucha no hay otro. No queda de otra, ¿verdad? Sí, así es. Y en los últimos días también hay ataques armados en contra de taxistas en el territorio nacional. ¿Usted es como taxista el temor? Pues sí, la verdad que uno sale, pero uno no sabe si regresa o va, porque en cualquier rato siempre va donde vives uno. ¿Le ha tocado enfrentarse en algún momento a la delincuencia, asaltos en algún momento? En el asalto sí, pero lleva rato, pero por la verdad yo ya por algún momento no. No, le llevamos a... así es. Sin embargo, el riesgo es latente como usted, ¿no? Así es. ¿Y su percepción como taxista? ¿Qué es que los compañeros son afectados? Muchos salen a trabajar. A varios, así es. ¿Cuál es el tiempo? Pues, la verdad, la verdad, pues, es que los delincuentes siempre existen en todos lados. Y eso hace falta bastante, mucha seguridad, pero ni modo, no da basta. En el caso de ustedes que se encuentran en un lugar público, ¿sí se les brinda seguridad a veces? Pues aquí a veces llegan, así como ahorita no hay nada, pero a veces que sí, aquí llega policía. ¿Eso los hace sentirse seguros por lo menos? Exacto, porque uno está aquí trabajando, siempre como que hay apoyo, pero cuando no hay, pues, pero siempre, así es. Pendiente, digamos, observando tal vez. Sí, así es, ahí estamos. Muchas gracias, caballero, muchas gracias. Pues ya lo menciona él como taxista, este riesgo que es bastante común y hay que mencionar también por parte de las personas que abordan este tipo de unidades. Fíjense, caballero, buenos días. Podría comentarnos un poco sobre el riesgo que enfrentan ustedes como taxistas, por su seguridad, no los estamos encontrando. Con cuidado. Mire, gracias a Dios, o sea... En este caso, ¿podría comentarnos un poco sobre esto? Pues, gracias a Dios, mire, o sea, nosotros aquí, pues, o sea, siempre hay que, hay que tener uno cuidado, pero bendito sea Dios, pues, aquí, pues, ahí sí, se puede decir, estamos, o sea, gracias a Dios, no, no, estamos libres en ese sentido. Pero, pero, sí, es una cosa de encomendarse a Dios todos los días, ajá. Sí, porque en el caso también de uno no sabe qué tipo de pasajeros puede ir. Sí, hay veces que, o sea, entre veces, ahí sí no se sabe ni el tipo de pasajero que pueda llevar, entonces, pero, ahí sí, debe pedirle a Dios. Sí, 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 y su percepción también por estos ataques armados en contra de algunos compañeros taxistas los últimos días. Mira, yo pienso que más que todo son las extorsiones, pienso que la de la extorsión porque, o sea, no, o sea, por otra cosa, no, no creo que sea, no creo que sea pelea entre ellos, no, ¿qué? Más que todo es la extorsión. Bueno, en el caso también de asaltos, ¿en algún momento le ha tocado vivir a este tipo de asaltos? Pues, sí, una vez, una vez, una vez me recuerdo que, pero hace años, gracias a Dios, o sea, de eso sí me he librado de asaltos, o sea, pero hace como un, como diez años que me asaltaron, entonces, bendito sea Dios, ahorita sí me he librado, gracias a Dios. Pero siempre es el riesgo, ¿no? Así que es un trabajo riesgoso, pero es de encomendarse a Dios. Muchas gracias, pues es otro de los taxistas ubicados en este sector, él menciona que ya únicamente queda encomendarse a Dios, pero hay que tomar en cuenta también los pasajeros que generalmente utilizan este tipo de transporte. Ellos también corren riesgo en algún momento, todos en algún, pues, en algún momento hemos utilizado este tipo de servicio. Por acá también hay varias personas ubicadas, vamos a consultarles cuál es su percepción. Señorita, buenos días, podría comentarnos un poco el tema de los taxis que están siendo atacados por el tema de la delincuencia. Bueno, pues, en este caso hay que mencionar que las personas utilizan generalmente este tipo de servicio debido a también la saturación del transporte colectivo, esta saturación que existe en el lugar. Caballero, buenos días, ¿podría comentarnos un poco sobre el tema del riesgo de abordar ahora un taxi por los ataques armados? Bueno, pues, la verdad que es un poco peligroso, tanto como para los pilotes como uno de pasajeros también, porque no sabe el momento que suben las personas que abordan también los taxis. Y no sabemos porque ahora en todo lugar es peligroso, entonces, y tanto como los taxis y en los buses también. ¿Ya no se sube con confianza? Sí, tanto como la gente que sube y también los chujeres y aviantes que a uno como a la tercera edad. Si uno no paga lo que ellos le piden, lo tratan mal a uno. Entonces, en todo lugar nosotros como usuarios salimos afectados porque, tanto como la delincuencia, como el personal del servicio urbano y taxis también, y tanto como ellos también, también están en cuanto a la delincuencia. Así es que, en todo momento estamos opuestos de la delincuencia, ¿verdad? En todo lugar, a pie, en carro, uno está opuesto a esto. Sí, solo Dios es el único que nos puede ayudar y confiar en Dios cada día que salimos. Bueno, muchas gracias, caballero. Es una de las personas que también utiliza el servicio que prestan los buses urbanos en el sector, pero también en el caso de los taxis que ya mencionábamos. Él también indica que ya únicamente queda encomendarse a Dios. Ya es algo común, ya es lo único que le queda a las personas al abordar taxis y al abordar buses también. Señora, buenos días, ¿podría comentarnos ahora hay mucho riesgo de subirse a los taxis por asaltos y ataques armados? Sí, es bastante difícil poder utilizar ese servicio. La verdad es que uno ya corre riesgo, uno por querer trasladarse a algún lugar, por seguridad uno utilizaba los taxis, pero ahora ya es lo contrario. Los asaltos podrían ser. Exactamente, ahí sí que uno corre bastante peligro, ¿verdad? Porque uno no sabe también si los taxis son legales o son ilegales. Y aparte de eso, los ataques que ahora los pilotos de taxi están sufriendo. Bueno, muchas gracias, señora. Es una de las personas que, como bien ella menciona, también en muchas ocasiones se duda incluso de los pilotos de taxis debido a que en muchas ocasiones es el crimen organizado quien utiliza este tipo de transporte para asaltar a sus pasajeros, digamos, y posteriormente dejarlos abandonados en algún lugar. Vean ustedes, caballero, buenos días. Ahora es muy arriesgado utilizar el servicio de taxi debido a la delincuencia. Pues mire, yo no estoy al tanto, Dios la bendiga, porque no soy de acá, pues, pero sí, en todos lados está riesgoso, porque la palabra del Señor dice que en Timoteo 3 que vendrán tiempos peligrosos, tiempos a hombres que no tendrán amor hacia Dios, el amor del hombre se enfriará, dice, por causa de la maldad, ¿verdad? Entonces es riesgoso dondequiera que andemos, andamos con riesgo, ¿verdad? Es algo que ya se ve, ya se vive. Ah, es algo que está escrito en la Biblia, eso te tiene que cumplir, ¿no? Te tiene que cumplir porque es profecías que ya están dadas en la palabra del Señor, ¿no? Y nosotros tenemos que andar siempre ojos abiertos, ¿verdad? Somos luz en medio de las tinieblas, debemos de resplandecer en medio de las tinieblas que es este mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias, caballero. Ya escuchan ustedes, la opción de muchas personas es encomendarse a Dios debido a esta situación, esta situación que ya es imparable para muchos, para distintos sectores. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Podría comentarnos un poco sobre el riesgo que hay ahora de abordar el transporte colectivo, tanto buses como tácticos? Sí, así es, señor. Estamos en riesgo tanto como para uno, para los motoristas, todos. En automóvil siempre hay un riesgo, pues, porque toma un taxi, lo asaltan, se lo llevan. Un bus, no hay vendedores, los asaltan y ya, y oponerse uno es otro riesgo también. Así es, entonces ahora, como dice, la mano de Dios nos puede andar acompañando, porque, gracias a Dios, a mí nunca me van a faltar, pues, pero sí está tremenda la situación. Y, máxime, cuando uno no educa a sus hijos, pues, eso es la responsabilidad de nosotros. Tal vez le echamos la culpa al presidente, pero uno también tiene que considerar todo lo que pasa. En situaciones como esta, los hijos, si uno no los educa, se van por malos caminos y ya no podemos avanzar. Pues, ese es un problema ya, y los jóvenes agarran un rollo de más fácil de andar abordando buses y asaltándose. Y, en este caso, el sacrificio que se hace para llegar a su trabajo. Se hace tantas colas también y a veces dice uno, voy a llegar, ya no llega uno, o las colas también, ya de un asalto ya se hace una cola, ya no llega uno a su trabajo. ¿Ha visto usted en algún momento asaltos? Sí, he visto, para que lo hiciera a la par de mes, han sacado pistolas, un montón de cosas, pero sin, gracias a Dios, no ponerse uno, como dicen, no le pasa tapoyoco. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, ya escuchábamos, la mayoría de personas lo que indica es que diariamente se arriesgan tanto en buses y ahora en taxis, algo que anteriormente no se registraba, ahora vemos cómo es que se registran constantemente este tipo de ataques armados, y ahora únicamente queda encomendarse a Dios, y los guatemaltecos, como bien lo dicen, están de rodillas ante la delincuencia. Yo con esto regreso al set principal. Rosemary, muchas gracias, es información tanto de los taxistas, de los pilotos, como de los usuarios que se ven afectados día a día. Vamos a una pausa, es de herida, regresamos con más, somos TN Todo Noticias.